Oigan, Angelina Jolie se encuentra en Haití. La actriz visitó ayer a mediodía las dependencias de aldeas infantiles SOS en Puerto Príncipe para conocer la situación de los niños afectados en esa institución tras el fuerte sismo del pasado 12 de enero. La visita fue de carácter privado y no se permitió el acceso a los fotógrafos ni a los camarógrafos que esperaban en el exterior. Angelina Jolie estuvo alrededor de 40 minutos en el lugar y estuvo acompañada por el personal del centro y otros invitados también. Además efectuó un recorrido por las casas en las que habitan los menores que han perdido todo.